Hay que robarte, eso no es problema pa' Mira tú que vos tengas hecho, y eso no me gusta un choco Dime de que el drama, yo sé que te frego No me hagas vuelto si quieres por ti me aspejo No quiero involucrame este rato por ti su pecho Yo quiero choco, quiero choco, no choco Yo quiero choco, quiero choco, choco, choco Yo quiero choco, quiero choco, no choco Yo quiero choco, quiero choco, choco, choco Si me superas esta ten pa' que to' alante de él Tú sabes que voy por ti, se te guisa la piel Tú estás clara de mi sin drama, que hoy te voy a comer Me dará clave el celote, lo cacho él Contigo es diferente, te quiero pa' mí na' más Le llego que cuando lo hacemos no quieres parar Se siente rico y se me da nada más de una chulita Por ti yo doy bala, no me puedes pa' ya No, no, no Dale, vámonos y capémonos sin miedo No le mojamos hasta el punto, olvidémonos Tú eres dueño de esto, conmigo Entra en tu corte y yo, solo tú, contigo me gustó Dime si tú vas a ser mía Recuerdo lo rico que te venía Que me la daba toda cuando en cuatro te ponía Me llena, me mordía, heavy cuando te hacías mía Y dale, ma' y por mí, suguémonos Escapámonos, perdámonos, croqueémonos Que voy a tu aportico, es para alguien conmigo No va a hacer falta Na' más di lo que sí que me quiero entregar a ti Ya, baby Esos promos tienen que moverlo El tiempo se acaba y no estamos pa' coger vuelo Me encharco, te freno donde estuviera Te freno donde estuviera Mira tú que votan acecho y eso no me gustan, choco Dime, deja el drama, yo sé que estás fresco No me hagas vuelto si quieres por ti me aperto No quiero involucrame ese rato, multizo pecho Yo quiero chocar, 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 chocar Yo quiero chocar, 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 chocar Yo quiero chocar, 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 chocar Cali, 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 Cali Jailer, Kiko, Kiko es de los arcos Jaila Put, Misiones mío, dímelo, E.K.O.R. El que está, no se la casi el Champola, Jaila, Cali, 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 Cali El 8, la última en gay, ah, la bola negra del luego, ay, 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 ay. Usa de nena la que sabe la del tita, y pina gente que andan por ahí, no te haga picante a SR, ay, 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 ay.